Tal como suele suceder en estos casos, nosotros estamos siempre hablando de ello, pues lamentablemente pasa la emergencia, pasa el problema y después el asunto cae en el olvido y se convierte en un problema estrictamente local. Pero los habitantes de Tabasco no están dispuestos a que esto suceda. Tenemos que recordar que hace dos semanas comenzó el estado de Tabasco a ser azotado por un disturbio climático que después se complicó con el frente frío número 4 y que terminó después con una tormenta tropical y terminó todavía con lluvias muy importantes del huracán Delta. En fin, todo esto, la tormenta Gama y después el huracán Delta. Esto ha tenido para Tabasco consecuencias que no alcanzamos a entender ni a ver quienes vivimos lejos de Tabasco. Quienes conocemos algo de la geografía tabasqueña sabemos perfectamente que es un territorio que es más agua que tierra. Es un estado que está atravesado por 14 ríos. 14 ríos atraviesan la geografía tabasqueña. Y cuando hay lluvias en la parte alta, en la parte norte de Tabasco, en la colindancia con Chiapas, el agua que llueve en esa parte baja por los ríos que se desbordan y la zona habitada de Tabasco en general, casi todos sus municipios son zonas bajas. Esto tiene como una consecuencia inevitable las inundaciones. Han pasado toda cantidad de iniciativas, anuncios de obras, gobiernos federales, estatales y municipales. Todos gastan miles de millones de pesos en obras que dicen que van a resolver algo que algunos especialistas llevan muchos años advirtiendo y diciendo nunca alcanzará una obra del ser humano para modelar y para resolver algo que la naturaleza resolverá sí o sí de una manera natural. Y que es que este estado y particularmente cuatro municipios, incluido Villahermosa, Nacajuca, van a terminar inevitablemente en algún momento de su historia futura bajo el agua. Pero bueno, mientras tanto, mientras llega ese momento y si es que llega, claro, porque es una proyección, es un pronóstico. Cada vez que hay lluvias como las pasadas, Tabasco termina bajo el agua. El dato es que 600 mil personas, entendamos qué significa que medio millón de personas se quedaron con algún daño en su casa porque les entró agua. Algunos 20 centímetros, algunos medio metro, algunos un metro. Perdieron todo. Camas, refrigeradores, estufas, aparatos, todo lo que nos podamos imaginar que se requiere para la vida diaria. Se cumplieron con el día de ayer, con el día de hoy, comenzaron antier, hoy se cumplen tres días de bloqueos. Tres días de bloqueos, carreteros de avenidas principales. Ayer hubo al menos siete cierres de carreteros y de caminos por parte de damnificados por las inundaciones que se registraron, ya les digo, las semanas pasadas. Pasada y antepasada en el estado de Querétaro, en el estado de Tabasco, perdón, no Querétaro, en el estado de Tabasco, en toda la geografía tabasqueña. Hay, ya le digo, pues serias afectaciones. El gobierno estatal y el gobierno federal han ofrecido entregar apoyos por 10 mil 500 pesos a cada familia afectada en efectivo. Los manifestantes para eso tienen que ser incluidos en un censo que está llevando a cabo la Secretaría del Bienestar del gobierno federal. El secretario de Bienestar, Javier May, está desde esta semana en Tabasco personalmente coordinando estos ejercicios de los censos que llevan a cabo los servidores de la nación. Pero los afectados, los damnificados, denuncian que hay una serie de irregularidades en los censos, que hay registro de personas que no lo necesitan, que no necesitan el dinero, pero que sí apoyan al partido Morena. Y que eso, pues, tiene a mucha gente perjudicada. Por esa razón, están bloqueando las carreteras y los caminos para denunciar que hay corrupción e irregularidades en el levantamiento de los censos para que esas personas sean beneficiadas con los apoyos económicos. De 10 mil 500 pesos que anunció el gobierno federal será lo que reciban y nada más. Bueno, este miércoles, le digo, continuaron los bloqueos carreteros. Los afectados de las inundaciones temen quedar fuera de los censos por lo que, pese al riesgo, hacen filas desde la madrugada afuera de las instalaciones de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Tabasco. Algunos aseguran que no fueron censados. Es el principal reclamo porque los delegados en cada colonia decidieron qué viviendas apoyar y cuáles no y le dan prioridad. Ya le digo a vecinos que votaron por ellos en las pasadas elecciones. Este miércoles continuaron los bloqueos carreteros. Decenas de personas insisten que la acción del gobierno estatal ha sido lenta y mala. Los funcionarios federales desplegados en la zona no han dado cobertura y evidentemente están rebasados por la altísima demanda. Hay en este momento, esta mañana se reportaron 2000 personas todavía en albergues porque sus casas están llenas de agua. El que haya terminado el temporal lluvioso no significa que las comunidades hayan regresado ya a la normalidad. Todo lo contrario, apenas se está comenzando a ver en las colonias y ejidos donde ya bajó el agua, se está comenzando a ver el tamaño del drama y de la desgracia que hubo y que hay. Pero hay colonias que están todavía bajo el agua por esa razón en la desesperación, ya sea porque los pongan en el censo, porque les den el registro, porque les den el apoyo, porque alguien vaya a tratar de hacer algo para sacar el agua de las calles que llevan ahí anegadas. Algunos casos son verdaderamente dramáticos de gente que dice, mire, este es mi patio, tengo el agua hasta las rodillas y sacan peces muertos del agua, porque está el agua ahí encharcada. Jorge Mieri Terán Suárez, coordinador del Instituto de Protección Civil en el estado de Tabasco, confirmó que a una semana y media de las fuertes lluvias que trajo el Frente Frío 4, además se complicó esto con la turbinación de la presa Peñitas, ya le digo, allá en Chiapas todavía hay lugares que están inundados. Las comunidades y colonias que continúan inundadas están principalmente, ya le digo, en los municipios de Nacajuca y Centro, pero son 10 o 12 comunidades que están todavía con serios problemas de inundación. Las localidades continúan inundadas porque sigue bajando el agua, principalmente del río de la sierra. Se estima que pase poco o más de una semana para que el agua salga de las comunidades. La gente solicita apoyo. Escuchamos. Los municipios de Nacajuca y Centro. Cuando menos les manden los apoyos. Están tienen una semana de estar así, sin recibir un apoyo, de estar en el agua. La gente aquí no tiene para pagar una renta. Que el gobierno sea consciente, el presidente municipal, que haga su trabajo, que le sirva a la gente que le dé el voto. Porque cuando necesitan el voto, ellos están acá. Pero cuando ya no, nadie visita aquí a la comunidad que verdaderamente lo necesita. Es comprensible que cada que se presentan este tipo de fenómenos y que tiene afectaciones como las que hay registradas en el estado de Tabasco, cualquier esfuerzo que hagan los gobiernos municipales, estatales y federales, si además están trabajando en conjunto y coordinados, resulta insuficiente por el tamaño de los daños. Insisto, les repito la cifra. Hay que entender qué significa que más de medio millón de personas hayan registrado algún tipo de daño y que esas medio millón de personas estén exigiendo, pidiéndole al gobierno un apoyo que ya les fue ofrecido 10 mil 500 pesos, única exhibición, única entrega, no es que les vayan a entregar más, única entrega a quienes hayan recibido o hayan tenido algún tipo de afectación. Para ello tienen que estar en el censo y el problema es que no todos están siendo censados. En eso están las cosas en este momento en Tabasco. Hay la expectativa de que hay el anuncio, mejor dicho, hay el anuncio de que estará el presidente de la República este fin de semana. De hecho, estará el presidente este fin de semana nuevamente en el sureste. Va a ir a, según se anunció esta semana, el presidente estará en la refinería Dos Bocas, haciendo la supervisión de la refinería. Estará en el Istmo, en la zona del Istmo, en Tehuantepec, en Oaxaca, para revisar las obras del tren transpeninsular. Va a estar en la presa Peñitas, en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es en Chiapas, no es en Tabasco. Esto es en Chiapas. Donde dijo se van a tomar decisiones importantes para evitar que nuevamente el desfogue de la presa Peñitas se convierta en un problema para el estado de Tabasco. Pero, y se los comento a los amigos de Tabasco, honestamente no hemos visto por ningún lado que esté anunciado que el presidente estará o en Villahermosa, o que va a estar en Nacajuca, o que va a estar en Macuspana, su municipio, o que va a estar en Jalpa. No se ven, no ha sido anunciado oficialmente que el presidente vaya a ir exactamente a la zona de daños. Es probable que se modifique la agenda presidencial y el presidente vaya a esa zona. Se antoja difícil que estando las cosas como están, la gente tan, digamos, molesta porque no les han dado atención que el presidente vaya a la zona. Pero ya se verá. Por lo pronto, pues ya le digo, hay esa expectativa de que el presidente irá a Tabasco. Sí, está anunciado que vaya a Paraíso, a Dos Bocas, que vaya a Peñitas. Pero no está anunciado que el presidente vaya a estar en Villahermosa, por ejemplo, que es la zona más afectada en este momento. Ya estaremos muy atentos si el presidente mañana o pasado anuncia que sí estará atendiendo personalmente esto, que ya es un problema en Tabasco porque es un caos lo que ha pasado hoy verdaderamente y en las últimas horas y días en ese estado. ¡Gracias!